Llega una mujer al confesionario Padre ¿Sí, hija? ¿Te escucho? Te escucho Padre Tengo un problema ¿Qué? ¿Problema? ¿Qué? Ay, que tengo un problema Pero, hija Estás aquí en la casa de Dios Confía en mí, cuéntame Padre Es que me gusta mucho la corneta ¿Qué? El pene, padre Hija Habla con mucho más cuidado, por favor Estás en la casa de Dios Respeta, respeta, hija Pero, cuéntame Tengo ganas de chupárselo Horario para adultos No sé, padre Encontré el control remoto Padre Tengo el control remoto todo mojado, padre Padre Padre, hija Yo creo que está mal Quizás está poseída, no sé Pero está mal Está mal lo que está Padre Me conformo con un Kiko, padre Por favor Hija Realmente no sé qué hacer contigo Padre Padre ¿Me puedes salvar? Bueno, bueno Hoy no, hija Pero si venís mañana a las cinco Te hago miedo Pueyo Una A буду Toma Un salto Muy grande Un salto Pueyo Muy grande Un salto